Tan malas personas que son malas Tú portarte bien con alguien que realmente está buscando algo para verte Te voy a electrocutar y subo la potencia a ver hasta donde aguantas Ella se fue al extremo, en este momento la más afectada ha sido Belinda y puede de... Desde que Cristian Odal y Belinda anunciaron su separación el 13 de febrero de este año Han surgido un sinfín de rumores sobre los motivos que los llevaron a terminar su relación sentimental El pasado 18 de mayo Cristian Odal públicamente dio a conocer Que el dinero sí fue uno de los motivos por los cuales él terminó con Belinda La relación estaba en tal nivel de cansancio, de vestido y de hartazgo Al parecer se ha revelado que la relación sentimental que sostenían Belinda y Cristian Odal Estuvo llena de aprovechamientos y actos físicos y psicológicos en contra de la cantante Esto según lo dio a conocer el periodista Jorge Carvajal en su programa En Shock Transmitido a través de su canal de YouTube junto a El Filip Nodal llegó a golpear a Belinda, además de los dos, además de mil cosas Jorge Carvajal reveló que sus fuentes le dijeron que existe material audiovisual de Cristian Odal Haciéndole mal física y verbalmente a Belinda Además le dijeron que existen videos de Cristian consumiendo sustancias no muy legales Se dice que Nodal llegó a golpear a Belinda, si es verdad, pues también que terrible Carvajal también mencionó que durante su relación hubo muchas malas palabras de por medio Además Jorge Carvajal hizo hincapié en que una cosa era lo que Cristian y Belinda demostraban en redes sociales Pero otra muy diferente, era lo que ellos vivían en su realidad día con día Si te diste cuenta que en realidad no te quería o lo que sea, pues tomas las decisiones pertinentes y te separas De acuerdo con el periodista, Belinda también estaría pensando en iniciar una querella legal en contra del cantante de Regional Mexicano Utilizando sus contactos en la política para hacer que la carrera de Nodal se venga abajo Con sus propias palabras, Jorge Carvajal también agregó A Nodal se le vienen un buen de situaciones ¿Quién sabe cómo puedan terminar con su carrera? Eso por un lado Y por otro, la demanda que pudiera interponer Belinda Por el daño moral que le hizo Y bueno, puede llegar a pedir millones de euros por el daño moral Recordemos que quien prendió la mecha de todo este escándalo fue la mamá de Belinda, la señora Belinda Schull Ella, a través de redes sociales, aplaudió un comentario Donde una usuaria llamaba Naco a Cristian Odal Rápidamente, el cantante no se quedó de brazos cruzados Y a través de sus redes sociales Difundió la captura de pantalla Donde Belinda le pedía dinero para arreglarse sus dientes Y una cantidad para sus papás Esto provocó muchísimo revuelo entre los internautas Ya que empezaron a llamar a Cristian Odal un inmaduro Pero también se fueron en contra de la señora Belinda Schull Ella se está yendo en contra de un muchachito Que ok, sí tendrá muchísimo dinero y una buena carrera Pero Cristian apenas es un chamaquito Y la señora Belinda Schull, pues ya es una señora Es una doña hecha y derecha Esto fue el muro de la fama Dale like A este video, suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas, chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye Bye